No, primero lo primero que te quiero preguntar, porque las dos nos casamos con una semana de diferencia, ¿no te agarró como el bajón post casamiento? Vos sabés que sí, y fue tema de conversaciones con mi familia. Me agarró un bajón porque uno le pone tanta expectativa a lo que va a venir, y cuando pasa, que encima se pasa volando, vos tuviste dos, pero viste que se pasa tan rápido, que le dije a Jorge, si Jorge algo me pasa, y es el bajón. Sí, el bajón post parto. El que nos está pasando post mundial también, ¿eh? La depresión, yo le digo la depresión post parto. ¿Pero vos tardaste todo lo que tardó Florencia en hacer sus casamientos o tardaste un poco menos? ¿Cuánto tardaste? ¿Seis meses, siete meses? Un año más o menos. Pero igual la actividad fuerte cuando arranca, tres meses antes, dos meses antes. Bueno, a mí me llevó porque como eran dos, como eran dos casorios, nos llevó, fue intenso, fueron seis meses intensos. Tuvimos el primero y con el segundo, yo ya sabía que tenía la revancha del segundo, pero cuando se terminó el segundo... Ya está, listo, ya está, ahora que viene, el mundial. No, y los vi de vivir de videos. Hay que vivir de los videos. Bueno, yo te ayudé a recuperar tu cuenta de Instagram, Flor. Bueno, la última vez que yo la fui, la vi a María Belén, yo estaba... Sí, mal. Pero mal, pésima, deprimida, porque era cuando recién me acababan de cerrar la cuenta. Ay, no, 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 chicos, fue un tema nacional. No, fue un tema, hicimos una nota que fue re linda la nota. Ay, sí, me encantó. Estuvo re linda. Y bueno, después por suerte lo recuperé. No sabemos cómo, lo logré. Te traje suerte, olvidás. Me trajiste suerte. Bueno, y ahora, ¿qué sigue? ¿Qué sigue tu vida? Bueno, ¿puedo decir algo? Sí, obvio. ¿Le puedo contar algo? Sí, contá. Chicos, este va a ser nuestro horario. Ya lo sé, ¿en serio? Claro, ¿cómo va a ser? Vilemos con el cerrucho en la madre. Te quedás con el árbol, Marcos. Bueno, vamos a hacer un programa con Luis Ventura. Ah, muy bien. En este horario. Contá, contá. De 22 a 23.30. ¿Y no hay un lugar para mí? Bueno, yo... Pero vos qué querés, pará, pará. ¿Querés hacer dobletes? ¡Cobó! O sea, te quedás desde las 10 hasta las 2 de la mañana. Yo ya estoy pensando vivir en el canal. Ah, bueno. Perdón. Pero es 22, nosotros somos 22.10. Bueno, 22.10 será. Todavía no lo arreglé. De 22.10 a 23.30. A 23.30 que arrancan ustedes. Igual, si querés venir, tenés que tener frases que se sepa más o menos lo que sos. No, 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 pero sigue en otro personaje, una cosa más seria. Bueno, no sé qué, van a tratar secretos verdaderos. Y un poco va a ser. ¿Cómo es? Bueno, arranca como todo, ¿no? Empezamos con ideas de hacer informes. Sí. ¿Choreamos alguna idea de ustedes? No, mentira. No, no, no. No, no, no. Ya te tranquilo, como no se entiende nada de este programa, es difícil que nos choreen. Ese es el éxito del programa. La verdad es que uno se re divierte acá. Lo pasás bien. Los confleteles reales. Vamos a hacer los confleteles reales. No, vamos a hacer los informes. Todo lo que pasa en el día, vamos a analizar la realidad, digamos, la actualidad, de manera divertida, con un panel. Que todavía, fin de año, mundial, no sé. Pero no lo sabés. Sí, hay algunos sí. O lo sabés y no lo querés decir. No, no, lo puedo decir, me parece. ¿Se puede? Sí, está chequeado. Benito Fernández. Ay, me encanta. Guillermo Favale. Me encanta. Después, Andrea Campbell. Me encanta. Divina. Infoniada. Y alguien... Ahí está. ¿No te contó? No, bueno, pero es que... Sí, no me contó. No se habla. Escuchame, no nos hablamos. No, con Andy no nos hablamos. Destapaban una olla. Pero compartimos las tres compartidas. Las tres compartimos peluquerías. Claro, nosotros compartimos peluquerías. Andrea Julillo. Pero ves que nuestra peluquera no habla, no dice nada. Ibi, eso habla muy bien de ella. No, porque acá... No, no, pero es mi impunidad. La amo besos. Acá me encanta porque de verdad que en América tienen siempre muy buenos paneles. No fue el caso de este programa. Pero salvo este programa, en general, son muy buenos los panelistas. Nos está matando. Así que no. No, 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 no. Yo ya entré sabiendo que Flor decía, necesitamos gente... Que no. Que no. Claro. Igual tiene una cosa. Quieren conservar el horario, están invitados. Bueno, nos vamos a venir a hacer... Nosotros nos dimos cuenta que somos mucho más para las 3, 4 de la mañana. No, nosotros ya nos habíamos dado cuenta de arranque que íbamos para las 11 y media, pero ya se había armado de una manera que era difícil movernos. Ahora que viene el verano dijimos, es ahora. Es ahí, es ahí. Es ahora. Para decir pito culo es 11.30. Claro, está bien. Yo creo que yo siento que este es un camino, este programa es un camino para que yo pueda lograr en algún momento sacarme toda la peluca y todo. Puedo decir plomo, Dios mío. Y poder ser panelista de verdad. Ah, me gusta. Poder decir cosas serias. Poder en algún momento estar a la mañana, por ejemplo, con Laje o en América 24, con Ever Ludueña, con... No, con el... Ever Ludueña. Con el peticito. Con Feynman. Con Feynman o con el otro. Ustedes se lo imaginan a Dan, no a Florencio, a Dan con Feynman. No, 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 pero el chico, hay un chico, hay un chico, hay un hombre de acá arriba de América 24 que me convocó para decir algunas noticias. Me dijo, cuando vos quieras podés pasar. Ah, es espectacular. No, porque no lo veo. Con este programa han pasado cosas increíbles.